La actriz Daniela Castro reapareció luego de que el pasado viernes fue detenida por supuestamente haber robado prendas de la tienda Saxo 5 Termis en San Antonio, Texas. El programa El Gordo y la Flaca dio a conocer las imágenes de Daniela Castro donde aparece relajada y disfrutando de un paseo en una tienda del condado de Bexar. En las publicaciones de Instagram, los usuarios dieron a conocer su opinión a través de los comentarios donde muchos confían de su inocencia mientras que otros dudan de su honestidad. ¿Cómo va el caso? La fecha de la comparecencia de Daniela Castro será el próximo 29 de octubre ante el juez, donde podría permanecer hasta 180 días en prisión, pagar multa y perder su visa. Al respecto del tema, la actriz dijo, fue confusión, alguna mala jugada que me hicieron y estén tranquilos porque eso sí, les digo algo, quien esté en el chat, gracias por su preocupación, pero todo ya está en manos del abogado, declaró. Al parecer, el audio fue enviado a un chat que Daniela tiene con amigos en donde recalcó que es una persona honorable a la que pueden seguir respetando, con valores y principios. Lee también, audio de Daniela Castro hablando del robo cometido. Lee también, audio de Daniela Castro hablando del robo cometido.